Los árboles crecen como el amor que yo te tengo a ti El aire de hoy me hace suspirar con tu mirar Los leones vinieron a bailar y a soñar El viento se había detenido en su lugar Una atmósfera pesada los envolvía No se podía decir que hiciera calor Sino más bien que era difícil respirar En aquel silencio tan grande no hay nada Ni una nube ni un pájaro nada solamente Silencio, tierra, cielo, el azardón La flor del otoño cuando la lluvia cae Es triste para los que no tienen pena de nada Pero es tan triste para los que tienen Casado el corazón No 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 Gracias por ver el video. Ah, 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 ah El viento se había detenido Cielo, el azardú, la flor del otoño Cuando la lluvia cae Es triste a los que no tienen pena de nada Pero es tan triste a los que tienen Casado al corazón Cielo, el azardú, la flor del otoño Cielo, el azardú, la flor del otoño Gracias.